tú 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 hola chicos estamos aquí en un nuevo vídeo para que no se llama el gamer o hola cómo estás muy bien interrumpiste mi intro o hola cómo están chicos muy bien y tú muy bien y cómo están ustedes bien hablemos qué pasó yo me voy de aquí tengo miedo hola soy un capitán y hablemos de él voy a matarlos